Bueno, pues esta es una panorámica de toda la fuerza del Estado. Desde esta acera estamos en reforma 27 camiones que ustedes pueden ver. Fueron los que trasladaron a los manifestantes en el Zócalo. Y del otro lado contamos 27 camiones que son, digamos, la expresión más clara de este acarreo de la fuerza del Estado que en distintas expresiones se manifestó para la concurrencia del día de hoy en el Zócalo. Una de las más vergonzosas e impúdicas que se dio fue la convocatoria del Instituto Mexicano de Seguro Social en las redes sociales para participar en esta celebración. Sí, los nuevos viejos tiempos del PRI, ahora llamado Morena, regresaron para complacer al Virrey. Un trabajador honesto que pues simple y sencillamente desarrolla lo que a él le piden. Está componiendo ya toda su unidad para el viaje y bueno, pues con cargo, no sabemos a qué Estado va. ¿A qué Estado vas, hermano? A Villahermosa. A Villahermosa, con cargo del gobierno del Estado de Villahermosa, van aquí todos los integrantes del contingente, de los pasajeros del camión, se van para allá. ¿Cuánto tiempo hace por allá? Doce horas. Doce horas hasta Villahermosa. Sí. Doce horas hasta Villahermosa. ¿Cuántos camiones son? ¿De allá? Sí, que vinieron de acá. ¿Cuántos? 150. Gracias. 150 camiones fueron los que vinieron. Nada más de Villahermosa. Y...! ¡Ey, ya, 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 ya! ¡Sí, ya, ya, ya! Gracias por ver el video.